Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Pasaba el video hoy aquí a Saludables para hacer pequeños videos de discos. Y no he olvidado, simplemente he intentado grabar este mismo video muchas, pero muchas veces. Y hasta el momento no me ha salido nada bien. Y a final de cuentas siempre acaba el sonido siendo muy malo y no se escucha nada. Entonces, tengo que repetir, 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 repetir. Y lo que queremos hablarles en este video es que ya por bien tengo una mejor cámara. En días pasados, fue mi cumpleaños, y mi esposo me regaló un celular. Así que este celular tiene una cámara mucho mejor que la pasada. Y parece que tendremos videos de mejor calidad. La verdad es que siempre hay no cremas que grabar el video. Como le he dicho, porque acá no hay muchas veces. Entonces, es un poco problemático tener el tiempo adecuado para poder grabar el video. Pero prometo hacerme más tiempo en técnica para poder hacer escuchamientos. que no hay muchas veces. De chiles de chicas. Bueno. De irrupciones por parte de pequeñitas. Por eso que ya se encuentran. 9 de la mañana. y pues en realidad tengo poco tiempo sola o libre, ese es el problema, casi siempre estoy con alguien, casi siempre estoy haciendo algo, son muy pocas veces, solo la última es el gran gran problema, solamente quería pasar aquí a saludarles, solamente quería aquí pasar a saludarles, mi mejor esfuerzo para mejorar el canal, de verdad a mi me interesa mucho, muchos videos, y quiero seguir haciéndolos, no quiero pensar en esta hermosa experiencia que es hacer videos de ASMR, y más porque te he dado cuenta que es un hombre, he visto aquí con muchos canales de hombres de ASMR, y ya tantos de mujeres, todas las mujeres como que lo abandonan, yo no quiero abandonarlo de verdad, tal vez no sea muy buena, en esto, quiero continuar, quiero seguir haciéndolos, me gusta, me relaja, entonces, por lo que ya está, voy a esforzarme, por hacer más videos, a seguir, bye.